Bienvenidos Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Bienvenidos a la lección El gran y poderoso conquistador Texto bíblico San Mateo 28 7 He id pronto y decid a sus discípulos Que has resucitado de los muertos He aquí va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis He aquí os lo he dicho Muchas gracias por su amable atención Nuestro bendito mensaje de gracia Nos instruye que tan solo al creer la palabra de Dios Padre Se formará Jesucristo dentro de nosotros Él es el gran y poderoso conquistador Viviendo en el nacido de nuevo Y dice el amado mensajero Al pensar en conquistar Pienso en Napoleón Quien nació en una isla Y que tenía en su mente Que un día conquistaría Francia Vea Cada hombre Tiene que tener un motivo Un propósito Para poder hacer un trabajo Napoleón vino a Francia Y se hizo un gran estratega militar Se dice que cuando ya fue coronado como soberano Sentenciaba a muerte a todo aquel que no estaba de acuerdo con él Se quería que los de su entorno estén entregados a él Cuerpo, espíritu y alma Napoleón conquistó el mundo a sus 33 años Solo una cosa no pudo conquistar El alcohol Murió alcohólico a causa de su popularidad Y así perdió la causa principal por la que estaba peleando Mas hubo otro guerrero también Que a sus 33 años Conquistó todo lo que había en la tierra De una manera u otra En nuestra vida Hay algo que conquistar Cada día estamos peleando quizás Contra alguna enfermedad O contra algún mal hábito Que nos tiene dominado Pero Cuando se logra conquistar Cuando se vence Existe un gran festejo Cuando Hitler conquistó Warsaw Los alemanes marcharon por esas calles Tocando sus tambores Y miles de aviones Pasaron por haber ganado La primer gran victoria De la misma manera Cuando se acabó la guerra mundial La gente caía de rodillas Lloraban y gritaban Era un tiempo de gran alegría Todos estaban de buen humor Podías haber entrado a un restaurante De haber comido Y salir sin pagar Y hubiera estado bien Esa clase de sentir Nos acompaña En nuestra caminata Pues la guerra Ha sido ganada Las campanas de gozo Están sonando Mas Antes que pueda ganarse la guerra Hay precios muy altos Que se tiene que pagar Muchas veces son profundas heridas Que dejan cicatrices Pues antes de que haya luz Tiene que haber noche Antes de tener lo correcto Tiene que haber lo incorrecto O si no Nunca hubiéramos conocido Lo que era incorrecto Pero Para poder conquistar todo Uno Bajó de la gloria No vino como un gran personaje Vino a probar Que no es con fuerza O ejército Que se necesita Para ganar una guerra Se vistió de humildad Naciendo en un pesebre Notemos el material Que usó para la batalla La raza de Adán Estaba en esclavitud Lejos de Dios Estábamos indefensos Vencidos Caos por donde quiera La Biblia dice En el principio Él era la palabra Y la palabra Se hizo carne Por amor Él era el amor de Dios Y al aparecer en este mundo Lo primero que hizo Fue conquistar el odio Odio que el diablo Había cegado por todo lado Las guerras Dejan sembrado el odio Pero él vino A amar al que no es amado Probó sus armas Al sanar a los enfermos Al alimentar a cinco mil personas Mostró que tenía poder Sobre todo átomo Esos pescados estaban cocinados Al igual que los panes Su arma fue el amor Ante la tumba de su amigo dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y no sólo habló Sino que cumplió Todo lo que dijo Lo conquistó todo Este poderoso conquistador Podía crear cosas nuevas Más Él se mantuvo humilde Él quería ser La clase correcta de conquistador Y lo logró Era el corazón de Dios Sufrió como nosotros sufrimos Lloró Pero aún la corrupción Le obedeció Porque tenía poder Sobre la muerte Estamos seguros Que su corazón se goza La muerte fue vencida En la cruz Él murió Como hombre Lo llevaron a la tumba Y salió de allí Triunfante Y dijo Porque yo vivo Ustedes también vivirán La gente nos dice Que estamos locos Porque gritamos Y clamamos al Padre Por creer su palabra Es que ellos nunca han sentido La vibración victoriosa Del cielo Que dice Nuestro gran conquistador Ha ganado Toda batalla Cuando él se fue De la tierra Ya tenía las llaves De la muerte Y del infierno Colgando a un lado Y nos proveyó Una carretera Hacia Dios Padre Y cada creyente Transita Por ese camino De santidad Dejando a un lado Toda duda Todo prejuicio Todo egoísmo Todo malestar Él dejó Las huellas Ensangretadas Al caminar A través de los pasillos De los poderes demoníacos Hizo una carretera Directa Para nosotros Por eso es que Tenemos gran jubileo Estamos En la única Vía de escape El bendito Espíritu Santo Nos guía En ese camino Maravilloso La victoria Ya ha sido obtenida Yo nunca la gané Él la ganó Esa es nuestra alegría Porque nacimos de nuevo Al estilo antiguo Y estamos creciendo Algo ha pasado Nos hemos convertido En ciudadanos La cosa Ya está Completa Tenemos Y gozamos De la confianza Del conquistador Somos Su obra Y hemos sido probados Él camina Delante de nosotros En victoria Para finalizar Cuando este poderoso Conquistador apareció Lo llamaron Belzebú Se mofaron de él Y lo colgaron En la cruz Se hizo objeto De vergüenza Por mí Mas Yo estoy gozoso Al llevar El reproche De su santidad Estoy contento Al saber Que en mi corazón Vive Y reina El Cristo Resucitado Soy su súbdito Espero que usted Lo sea también Nunca Me avergonzaría De este evangelio Se cuenta La historia De una muchacha Hermosa Que regresaba De sus estudios A su casa Venía acompañada De una muchacha Que se creía Muy superior Y al parar El tren Su madre La esperaba En el andén Era una viejecita Con cicatrices En su rostro De hombros caídos Y llevaba un vestido Muy sencillo Y al verla La muchacha Acompañante Muy déspota Ella dijo ¿Quién es esa vieja Tan miserable Y fea? Al oír Estas palabras Nuestra muchacha Se avergonzó Tanto que dijo Yo no sé Quién es Pero la viejecita Corrió Y la abrazó Diciendo Oh querida Dios bendiga Tu corazoncito Pero ella Se dio la vuelta Y le dio la espalda Y hizo como Si no la conociera Mas el conductor Del tren Conocía la historia Él caminó Y tomó a la muchacha Por el hombro Y le dijo Te debiera dar Vergüenza Esa tu mala actitud Yo conocí a tu madre Que era diez veces Más hermosa que tú Si así era Yo vivía en el vecindario Y tú eras un bebé Estabas en el segundo Piso en tu cuna Tu madre estaba Tendiendo ropa En el patio de atrás Luego de repente El horno Empezó a incendiarse Y la casa entera Estaba en llamas Tu madre corrió Desesperada Pues sabía Que tú estabas Allí arriba Le gritaron Y trataron De detenerla Pero ella igual Siguió Y corrió A través de las llamas Hasta llegar Al segundo piso Ella se quitó La ropa Y te envolvió A ti Corrió regresando Y al fin Cayó Desmayada En el patio Y tú Estabas En sus brazos Ella se quitó Lo que le hubiera Protegido A ella Por protegerte A ti Y la única razón Por la cual Estás bonita Hoy Es porque Ella está Horrible Y aún Me quieres decir Que te avergüenzas De las cicatrices Que tiene tu madre Mire Mire Nuestro gran Y poderoso Conquistador Dejó Toda su Magnífica Belleza Y vino a vivir En un cuerpo Horrible Contaminado Todo 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 por nosotros Todo por nosotros Hoy Tenemos una gran comisión Decir al que se interese En las cosas de Dios Padre Que el Señor Ha resucitado Que el gran Y poderoso Conquistador Vive Y está En nuestros Corazones Inclinemos Nuestros Sostros Padre Bueno Muchas gracias De estar gozando De la gran victoria Porque nos hemos entregado Totalmente a ti Agradecidos Oramos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén De la gran victoria Por las calles de Palestina Cristo andaba Predicando la verdad Del Evangelio Por las calles de Palestina Cristo andaba Predicando la verdad Del Evangelio Cristo sanaba A los enfermos Daba de comer Y también De beber Cristo sanaba A los enfermos Daba de comer Y también De beber Hoy es el mismo No ha cambiado nada Hoy es el mismo No ha cambiado nada Ven a beber Del agua de la vida Ven a beber De Cristo Jesús Ven a beber Del agua de la vida Ven a beber De Cristo Jesús De Cristo Jesús Jesús Ven a beber Jesús Ven a beber De Cristo Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!